China y Taiwán sorprenden al mundo con el anuncio de la primera reunión entre sus presidentes. Así lo señaló una portavoz de Asuntos Exteriores de Pekín, que afirmó en rueda de prensa que un desarrollo estable de la relación a través del estrecho sirve a los intereses de ambas partes y a los de todo el mundo. En consecuencia, cientos de personas protestaron en la capital taiwanesa contra la reunión que mantendrán el próximo sábado el presidente de su país, Ma Jingyo, y su homólogo chino, Xi Jinping. Y es que parte de la población taiwanesa no confía en las intenciones de la reunión. Acusan a su presidente de querer influir en las elecciones del 16 de enero. Y es que con Ma enormemente debilitado tras su política de acercamiento a China, Tsai Ing-wen, líder del PDP, parte como gran favorita para derrotar al actual presidente. Un líder que se reunirá este sábado con Xi Jinping en una cita histórica que para algunos taiwaneses representa la pérdida de la soberanía del país.